Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, hoy es viernes y hoy se bebe. Bueno decir que quienes nos van a deleitar en el día de hoy eran increíblemente populares en los 80. Llegó Tambó, vino Tambó y están en el show del mediodía. Música 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 Aquí con el sultán Enhorabuena Alex Diferente Mira que chulo está eso Bueno déjalo ahí Déjalo ahí que eso lo vamos a estrenar Completo el lunes En la primera hora de Alex Bueno Hay un énfasis con él Que vamos a hacer en San José de las Matas Nos vamos con todo el equipo de énfasis para allá Entonces la evaluación mía Por el estrés que me genera este programa Que tú lo sabes Yo termino de aquí Bastante desnergizado Porque uno está envuelto en todo O sea a mí no se me puede Escapar ningún detalle Y eso genera estrés Pero yo quiero repetir los números Yo recomiendo a este señor Él es bien intenso Te llama hasta las 3 de la mañana Pero eso es lo que uno necesita Sí vamos a repetir la mañana Y por último me gustaría decirle Para que no hayan tantos problemas de salud Como están pasando Que las personas quieren lograr las cosas rápido Señores Todo es un proceso Todo es un proceso Mi número 829 917-8954 Y un saludo a mi hija Natalie Mi amor te amo 917 829 917-8954 Ese número puede cambiar mucho en sus cosas Feliz cumpleaños para María Bonilla Mi contadora externa Nuestra maquillista también Amanda Felicidades Amanda Me hubieran dicho para traer un bizcocho Pero el lunes se lo traigo de los trigales ¿No? Muchachos Dime José Acalogrenda no hay que me dile nada Porque es el hombre que más ha aplaudido en la vida Es verdad Ah Es verdad Quiero saber cuántas veces al año Es que Amanda cumpleaños Porque le regalé los otros días O sea ¿Cómo tú defines el programa de hoy Antes de terminar? ¿Qué dijo Chante? ¿Cuántas veces al año Es que Amanda cumpleaños? ¿Cuántas veces al año? ¿Ha cumplido otras veces? Una cadena el otro día Dice que estaba de cumpleaños ¿Dónde está Amanda? Ah bueno ¿Tú tienes otra maquillista? No Yo se la regalo Porque ella es maquillita del canal Yo tengo otra maquillista Pero por obsequio Por ser su cumpleaños Y no hace unos meses Que yo le di un regalo de cumpleaños Hace un año Ya de eso Rapidito Está en una clínica Se oye Pero es un fiel seguidor De este espacio Rafael Moreto Felicidades Está de cumpleaños Felicidades La impresión tuya Del programa de hoy Solo este programa Lo ven la gente de buena costumbre ¿Cómo? Bueno ¿Aquí está un bolio ya? Sí, ya la parte final Mira, hay que mandarles Hay que hablarles Juan Girón Servi Que es representante de tambor En la gira En la Eurogira De este año Sí, claro que sí Eso es el Tambor Tour Europa Esa es la persona Que tiene que ver con eso Juan Girón Y Moliné Y Moliné en Madrid Ángel Moliné Ángel Moliné Quien tú conoces Entonces Estas son personas Que siguen muy de cerca En Holanda En Holanda Aida y Seneida Claro que sí ¿Sabes que cuando Estaba sentada allí Recibí algunos mensajitos Y nos gustaría saber Esa gente de Santiago Que desean hacer contacto Con ustedes ¿A dónde deben de llamar? Bueno, fíjate Ay Dios mío Qué cosas ¿Qué se comunica? 809 Dime 460 4725 Pero hay realmente La salida del grupo A nivel de baile Es totalmente para el Cibao Ahí es que se va a abrir El candado en Santiago Ah, perfecto O sea, si es que los santiagueros Estén pendientes de eso Pues mira Termina de abrir el candado Aquí en La Costumbre Y nos vemos el próximo lunes La Telerrealidad Tu show del mediodía Ven Elisa Vamos a bailar Con mucho cariño Para la gente del Bronx A noche yo me encontré Porque me sentía malo Mis sueñes que me curaban Si comían pintalabios Ahora que yo te veo Que tú no tienes los labios Mami, déjame probarlo Para ver si yo me sano Mami, dame pinta al labio Para ver si yo me sano Para ver si yo me sano Déjame probar tus labios Tu boca yo quiero Poquitos pintalabios Mami, dame que quiero De tu boca pintalabios Sin tus besos yo muero Que quiero pintalabios Y de tu boca yo quiero Poquitos pintalabios Mami, dame que quiero De tu boca pintalabios Sin tus besos yo muero Que quiero pintalabios De tu boca yo quiero poquito el pintalabio, mami dame que quiero de tu boca pintalabio, sin tus besos yo muero porque quiero pintalabio, de tu boca yo quiero poquito el pintalabio, mami dame que quiero de tu boca pintalabio, sin tus besos yo muero porque quiero pintalabio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!